Segunda parte sobre la historia del tango de escenario, cómo fue su desarrollo y quiénes fueron sus protagonistas. No te lo podés perder, seguime hasta el final. Sí, en esta segunda parte vamos a ver cómo se desarrolló el tango de escenario desde los años 50 en adelante. Pero antes de entrar en el tema directamente, quisiera hacer una aclaración. Sobre todo para quienes recién ingresan al mundo del tango y están interesados en ver esta parte de la historia. Y es que no hay que confundir el tango de exhibición con el tango de escenario, aunque a veces se los vea emparentados. Digo, una cosa es una exhibición de tango y otra un show de tango. Son dos modos de bailes distintos y en contextos distintos. En primer lugar, porque en muchos casos el tango de exhibición se realiza en el piso, en la calle o en la pista de un salón de baile. Y en segundo lugar, suele bailarse teniendo presente los cuatro frentes. Adelante, atrás, izquierda y derecha. Mientras que el tango de escenario se desarrolla por lo menos a un metro del piso y cuenta con solo un frente y un espacio limitado. Por supuesto que hay más elementos que lo distinguen, como por ejemplo que la exhibición puede ser improvisada, mientras que el tango de escenario es coreografiado desde que comienza hasta que termina. Pero te menciono estas diferencias porque me parece que son definitorias. Así que tengamos esto presente cuando presenciemos una exhibición o un show. Ahora, si quisieras agregar más diferencias entre ambos estilos, déjamelo en los comentarios. Y de paso, formá parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensekri Zabá y ahora sí, continuemos. En esta segunda parte, como te dije, veremos cómo se desarrolló el tango de escenario a partir de los años 50. Pero antes, te refresco la memoria con este breve repaso. Digamos que el tango de escenario comenzó con movimientos simples creados por los pioneros, que luego se modificó por movimientos orilleros y que luego varió por movimientos de la guardia vieja de acuerdo con la música reinante hasta avanzado de los años 30. Dijimos también que a la par que se contrataba a los bailarines de la guardia vieja, surgía el tango fantasía que sumaba movimientos más sorprendentes, así como también la música empezó a cambiar fuertemente hacia fines de los 40 y comienzos de los 50. Y de este modo, llegamos a ese joven que te mencioné en el video anterior, Juan Carlos Copes, que como te dije, sería clave en la historia del tango escenario. No voy a hacerte un recorrido aquí por toda la obra de este gigante de la danza, pero sí me voy a detener en dos cuestiones que me parecen fundamentales. Como te conté, hasta prácticamente la década del 60, los bailarines eran algo así como una decoración de la orquesta. Es decir, nada era más importante que la orquesta y el cantante, si se disponía de un cantante, y los bailarines eran como un agregado para darle algo de color al espectáculo. Pero la presencia de Copes junto con María Nieves renovó la escena. En una entrevista con este autor, Copes decía, a diferencia de los Bello, María Nieves y yo, éramos la nueva generación. Traíamos los ganchos y otras cosas que inventaron Márquez, Petróleo y Finito. En nuestro caso, la mujer mostraba más las piernas. Por eso la coreografía cambió. Y aquí debemos entender la época, porque ya alrededor de 1956, en función de transgredir, Copes vestía un traje a medida marrón claro con rayas oscuras, zapatos, pañuelo y sombrero al tono, mientras María Nieves, un vestido de jersey rojo, bien ajustado al cuerpo, al que le faltaba una manga. De modo que con la pareja Copes María Nieves, la música más expansiva, el acortamiento de la falda y la forma de expresarse en el escenario, empezó a cambiar el movimiento. Alguna vez, el célebre bailarín Miguel Ángel Soto observó, Copes fue el primero en hacer del tango un show. Apareció en el 60 y le dio importancia al baile coreográfico. Fue el primero en convertir el tango danza en un hecho artístico. Y Milena Plebs agregaría, además desarrolló un nivel de equilibrio y coordinación de la pareja hasta ese momento no visto, con una técnica precisa y armonía en el movimiento, dándole el valor que corresponde al lugar de la mujer. Sea como fuere, lo cierto es que Copes abordó el espectáculo con tal respeto que sacrificó el abrazo y bailó enlazado para que se pudiera ver a la pareja desde la primera hasta la última butaca. Subordinó la emoción por la teatralidad y renunció a la improvisación para programar secuencias de movimientos que causaran efectos sobre el público. Basta mencionar, entre otras cosas, el baile que desarrolló sobre una mesa para lo cual estudió acrobacia. Incluyó, además, el concepto de que la mujer fuera el 50% de la danza, intentando desterrar así la concepción anacrónica de que el tango era sólo cosa de hombres y la bailarina sólo servía para adornar y obedecer. Estamos hablando de una ruptura con los años anteriores que hizo que el baile de tango en el escenario y el de exhibición se diferenciaran para siempre. Pero quizás, a mi juicio, lo más extraordinario fue que Copes cambió las expectativas del espectador. Porque hasta entonces, como decía, el bailarín era un relleno dentro del espectáculo subordinado a la orquesta, mientras que Copes hizo que el show fueran los bailarines y la orquesta estuviera ubicada en un segundo plano. De modo que, entre este cambio rotundo, la aparición del tango fantasía y las variaciones musicales de Troilo, Pugliese, Mores y Piazzolla, el tango de escenario estableció sus reglas. Y así, durante la década del 70, surgieron varias casas de show en el barrio de San Telmo, como el Viejo Almacén o Michelangelo, donde los bailarines asombraban al público con su destreza y creatividad. Pero el tango de escenario dio un paso más extraordinario aún cuando el 11 de noviembre de 1983 debutó con todo éxito el espectáculo Tango Argentino en el Teatro Châtelet de París en el marco del Festival de Otoño. Un espectáculo que se repitió en 1985 en Nueva York y que contó con un elenco experimentado cuyos movimientos inspiraron a una nueva generación de bailarines, atrajeron a una gran masa de público joven al tango y revitalizaron el género a nivel mundial. De hecho, tal resultó ser el furor del tango en la ciudad de Buenos Aires que muchos bailarines deseosos de probarse en el escenario como aquellos grandes recurrieron al maestro y creador de figuras Antonio Todaro para que los formara. Más aún, diría que casi no hubo bailarín o pareja de bailarines de la nueva generación del 80 que no haya estudiado con ese hombre porque Todaro ahondó en la coreografía del tango Salón Fantasía y reinterpretó el baile escénico a tal punto que sin ir más lejos fue conocido como el sastre del tango por ofrecer coreografías que se ajustaban al estilo o las posibilidades de cada bailarín que requería de él. Ya una pareja de alumnos en 1988 mostraría los frutos de esa enseñanza cuando subieron al escenario. Me refiero específicamente a Miguel Ángel Soto y Milena Plebs que dieron a conocer la compañía Tango por Dos cuyo mayor aporte consistió en transmitir la historia del tango danza a través de la danza y establecer un punto de conexión entre los modelos de baile social y el de escenario. Un punto bisagra sin lugar a dudas que de algún modo intentó hacer las paces entre el mundo milonguero y el profesional. De modo que a los ganchos y saltos finales con cabezas invertidas y piquerdías se fueron sumando nuevos trucos llenos de habilidad como por ejemplo mostrar la ingravidez de la mujer al punto de hacerla ver por un instante como si flotara y más aún cuando en 1997 subieron el telón los shows Tango Pasión en el Teatro de Champs-Élysées en París y en especial la compañía Forever Tango que agregó a la escena iluminaciones especiales una orquestación propia un vestuario atrayente y un desarrollo de figuras acrobáticas que hasta el día de hoy se reproducen en varios salones de escena show y en este proceso también aportó el denominado Tango Nuevo que ubicó a la mujer en primer plano dentro de la escena propició enormes desplazamientos de eje y agregó una fusión de estilos que hizo que el tango fuera extremadamente poroso pero el espíritu de competencia de que te hablaba en la primera parte de esta historia del tango continuó su camino a tal punto que desde 2003 anualmente cientos de bailarines de diferentes países vienen a Buenos Aires en agosto para participar del campeonato mundial de baile de tango en la categoría escenario y hay aquí un momento especial en el que cada pareja de baile aporta no solo creatividad coreográfica sino que cuenta historias emplea recursos externos a la danza propiamente dicha y adquiere toda la teatralidad necesaria en función del show ahora si está bien que sea así o no o si se perdió la naturalidad de la danza dejame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando aparecerá el próximo video de clases cultura o actualidad de tango argentino claro está que aún no fue dicha la última palabra en esta materia y siempre se cometen injusticias al no poder mencionar a cada uno de los bailarines coreógrafos y organizadores que llevaron adelante cada espectáculo pero como suele decirse el tiempo es tirano en pantalla y te propongo que investigues al fin y al cabo el show debe continuar no poder nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura de la comunidad ¡Gracias!